¿Qué entendemos por el conocimiento filosófico? Esta es la primera interacción que vamos a tener sobre nuestra materia. Y bueno, para empezar vamos a compartir un pequeño video, vamos a hablar de forma general que es la filosofía, lo analizamos y con esto damos inicio. Iniciamos con este tema. ¿Para qué sirve la filosofía? Se preguntarán algunas personas en tanto vivimos en una sociedad mercantilista, donde todo tiene que representar un provecho, una ganancia o una utilidad. Aquí no cuestionamos, por ejemplo, ¿para qué sirve un soldado? Bueno, yo sí a veces. Decimos que sirve para defender un país, un arquitecto sirve para construir edificios, casas u otros, un periodista sirve para dar buenas noticias, pero un filósofo, ese solo sirve para molestar y hacer preguntas absurdas. En conclusión, un filósofo no sirve para nada. En efecto, alguien podría decir que el arte tampoco sirve para nada, pero al menos nuestra sociedad utilitarista ha sabido entenderlo así. Mira, si eres pintor, tus cuadros sirven para decorar mi casa. Si eres músico, tu música sirve para amenizar mis labores. Ah, pero si tu arte no encaja en estos moldes, entonces no sirve. Sin embargo, el filósofo nunca tiene como encajar. No sé si será un ejemplo un poco burdo, pero recuerdo que había una serie de dibujos animados, llamada los pitufos, que era una especie de caricatura de la sociedad. Todos los pitufos tenían un oficio diferente, y entre todos ellos, los creadores decidieron incluir al pitufo filósofo. Y el pitufo filósofo era la piedra en el zapato, quejoso, crítico de todos los proyectos, oficinaba con los libros y con escribir. Definitivamente era un sujeto que caía mal, porque parecía siempre estar en contra del progreso de la aldea. A veces nosotros también caemos en esa visión. El filósofo tiene que ser alguien vanidoso, que parece que siempre está en contra de todo. Por ejemplo, la vez pasada cuando hablé de Mario Bunge en un video de pensamiento sobre la muerte, alguien me dijo, ¿Has citado al filósofo más egocéntrico y antipático de Argentina? Y yo respondí que sí, porque bueno, su trabajo es ser antipático. Y me pongo a pensar que esto ocurría desde el principio de la filosofía. Si podemos citar casos como el de Sócrates, que resultaba tan molesto para la sociedad de entonces, que incluso acabó siendo condenado a muerte. En fin, y para centrarnos de una vez en el tema, si la filosofía no tiene ninguna utilidad, entonces ¿por qué sigue existiendo? O en definitiva, ¿cuál es su importancia? Bueno, una primera aproximación puede ser que la filosofía contribuye a reflexionar sobre los grandes problemas de la humanidad. No, que la sociedad no tiene tantos problemas como los filósofos dicen. Bueno, precisamente esta visión miopia es la que acredita la filosofía, ya que por lo general tenemos más problemas y preguntas de las que creemos tener. Visto de otro modo, una sociedad primitiva para sobrevivir y cumplir con sus funciones básicas no necesitaría más que del instinto o de su propia naturaleza. Ahora, imaginemos que en esta sociedad primitiva surgiese un ser pensante que empieza a cuestionarse todo. Oye, ¿hacia dónde estamos yendo con esta vida? ¿Existimos solo para esto? ¿Podríamos hacer algo más trascendente que cazar y escondernos en una cueva? Probablemente el líder de esta sociedad mande a callar al filósofo y le diga que no haga problemas, que están bien así y punto. O que se ponga a hacer algo provechoso. Pero si analizamos aquellas preguntas en un futuro, vemos que poco a poco van cobrando importancia. Claro, resultan inútiles en su momento, pero en un plano atemporal son la clave del desarrollo de la especie. Hace un tiempo en la universidad, una profesora mía dijo algo muy grave. La filosofía domina al mundo. Y en cierta forma creo que es una afirmación verosímil si tienes en cuenta que la filosofía es en primer lugar la madre de todas las ciencias. La física, la química, la biología, la astronomía y demás surgieron tras la Edad Media precisamente impulsadas por filósofos como Descartes, Newton, Copérnico, Galileo, hombres de ciencia como lo llamamos ahora, pero que en su tiempo, en ausencia del concepto, sus pensamientos eran considerados filosóficos. Un detalle de esto lo podemos ver hoy en día con la teoría de cuerdas, que no se acredita aún como un planteamiento científico, por tanto pertenece al ámbito de la filosofía. Ojalá en algún momento se pueda poner a prueba, yo particularmente soy muy fan de la teoría de cuerdas. Sí, la filosofía en cierta forma puede cambiar el mundo. Recordemos a Descartes, Marx, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, y no haría falta poner ejemplos de cómo sus pensamientos cambiaron profundamente la historia de la humanidad, y a la vez nos hicieron ver que teníamos más problemas de los que creíamos tener. Los derechos humanos, la sociedad de bienestar, las decisiones políticas, la libertad, el feminismo, la democracia, entre muchos otros ejemplos, los tenemos gracias a todos los filósofos que nos precedieron en un tiempo en el que probablemente les pudieron haber dicho que no hagan problemas, que la sociedad está bien como está. Volviendo a las palabras de mi profesora, yo no sé si la filosofía domina al mundo, me parece que es un poco excesivo, y es que la filosofía por el contrario lo que hace es desestabilizar el dominio de las formas de pensamiento imperante. Por otro lado, anda a ver cómo vive un filósofo y te darás cuenta que este sujeto no domina ni las cuentas a pagar a fin de mes. De todas maneras, la labor de un filósofo va cobrando importancia conforme pasa el tiempo, haciendo de este personaje molesto, antipático, crítico, obsesionado como el pitufo filósofo con los libros, un agente tanto o más importante que cualquier otro funcionario dentro de nuestra sociedad. Si este video te gustó y quieres seguir viendo más como este, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales. De momento se despide a ti, tu amigo José, y espero verte en una muy próxima oportunidad. Oportunidad per áspera al astra. ¿Para qué sirve la filosofía? Muy bien. Una pregunta que creo que es importante que siempre nos formulemos es, por ejemplo, ¿cómo nosotros ubicamos nuestra ciencia? Bueno, a ver, por principio de cuentas, a veces nos cuestionamos y decimos, el derecho es teoría, ¿vale? Decimos, el derecho es ciencia o el derecho es filosofía. Muy bien. La cientificidad del derecho realmente se le debe a un hombre que empezó a hacer un planteamiento puro sobre la ciencia del derecho. Hans Kelsen. Antes de Kelsen, la concepción del derecho, pues, no era una ciencia. Inclusive, teníamos, por ejemplo, Augusto Combe con el positivismo, que todo tenía explicación a través del método científico. Pero cuando indagamos sobre la cuestión de la filosofía, creo que ahí es donde vamos a debatir temas muy interesantes sobre la concepción del derecho. Por ejemplo, si nosotros vemos el plano desde el punto de vista de positivismo, diríamos que hay una serie de pasos que llegamos para adquirir ese conocimiento. Por ejemplo, empezamos con la observación del mundo que nos rodea, ¿sí? De esta observación, nosotros vamos a hacer un planteamiento del problema. Ahí va. Entonces, hacemos primero nuestra observación. Muy bien. Después vamos a plantearnos un problema. Ok. En este punto, ya tenemos nosotros una propuesta, ya tenemos nosotros una forma de ver cómo vamos a combatir esa problemática, cómo lo vamos a confrontar, qué vamos a hacer. Y aquí vamos a formularnos una hipótesis. Ok. De esta hipótesis, si nosotros nos quedamos del punto A al C, hasta aquí estamos hablando de un plano teórico. ¿Por qué? Porque no estamos llegando, no estamos llegando, compañeros, a las aplicaciones prácticas de el derecho. Nos quedamos en una mera, mera, mera hipótesis. Mucho de lo que conocemos sobre el derecho se queda en planos meramente hipotéticos, sin llevarlo a ninguna aplicación práctica. Muy bien. Cuando nosotros esta hipótesis la llevamos a su fase de experimentación y la comprobación de esa hipótesis, nos quedamos en planos meramente hipótesis. Entonces, a partir de estos puntos, nosotros ya estamos haciendo referencia a la ciencia. Muy bien. Vamos a pasar en el número de ocasiones por esta serie de pasos, la cual va a verificar si se comprueba la hipótesis en todos estos mismos procesos. Y entonces, en ese momento, para la ciencia hablamos de lo que conocemos como ley, desde el punto de vista científico, por supuesto, no desde el punto de vista normativo. Muy bien. Entonces, nosotros pretendemos dar una explicación a través de esta metodología, a través de este proceso científico. Y la pregunta que tenemos que formularnos después de ello, y bueno, ¿y dónde queda la filosofía en todo este conocimiento? Bien. Por ejemplo, imaginemos que el mundo del derecho representase este mar azul. Aquí está. Si lo vemos desde esta superficie, nosotros estamos sorteando, nadando desde la superficie del derecho. Lo conocemos solamente desde la parte meramente positiva, desde la parte meramente descriptiva. Pero bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer en este caso el filósofo? Tendría que profundizar, tendría que ir más allá, tendría que buscar las razones, el origen, el por qué. ¿Cómo conocemos entonces nosotros nuestra ciencia? Meramente de forma superficial, ¿nadamos sobre esta superficie? ¿O realmente estamos indagando y queremos conocer las razones, el por qué del derecho? Ese es un planteamiento muy importante que tenemos que formularnos. Porque si nosotros profundizamos hacia estas raíces, tenemos que hacernos interrogantes sobre el origen de las cosas. ¿Sale? El origen. Nos vamos a plantear, por ejemplo, sobre las razones que nos llevan a la configuración del derecho. Tendríamos que cuestionarnos el por qué. O sea, son varios planteamientos que son complejos, son difíciles. Pero bueno, afortunadamente tenemos filósofos que nos conllevan a que esto, este conocimiento del derecho, no se considere concluido. Todo lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de, esto es algo que ustedes ya conocen, pero normalmente vale la pena indagarlo en este momento en la cual ustedes se encuentran formando como científicos del derecho. Cuando nosotros vemos nuestra formación profesional, normalmente, por ejemplo, vamos a pasar varios estadios, varios niveles y el primer nivel que conformamos con la cual conocemos nuestra vocación es un tema de un nivel de licenciatura a lo cual nos conlleva solamente a tener, si bien es cierto, adquirimos un conocimiento científico, ok, lo que normalmente vamos a hacer aquí es meramente adquirir un conocimiento ya dado, lo vamos a explorar desde la superficie, ok, sin llegar a estas cuestiones de fondo, sin cuestionarnos las razones, sin de alguna manera, pues, confrontar estas ideas. No, todavía no hay un tema de confrontación, todavía no, no existe ese debate todavía no existe esa cuestión de poner en tela de juicio que inclusive lo que muchos de nuestros maestros nos comentan, estamos en esa formación. Cuando llegamos a un punto de estudiar una maestría, bueno, en esta maestría ya estamos profundizando, ya hacemos mayores cuestionamientos, ya nos especializamos, ya de alguna manera no nos quedamos solamente con el conocimiento dado, sino también hacemos aportaciones y construimos la ciencia del derecho. Pero, ahora, en el nivel doctoral, aquí sí ya la cuestión, mis queridos maestros, es, y qué estamos aportando y qué conocimiento nuevo construimos y cuál es la nueva postura que yo estoy presentando, porque ya hacemos cuestionamientos que de alguna manera hemos venido profundizando a lo largo de nuestra formación profesional y el doctor inclusivo, por ejemplo, el grado académico que se obtiene, por ejemplo, en países anglosajones sobre el doctorado es philosophy doctor, PhD. Esto implica una persona que entra a la profundidad de la ciencia, ¿sale? Y esto nos conlleva aportación de nuevos conocimientos. La filosofía tiene una parte muy importante en nuestra formación profesional y por eso es una ciencia que de verdad es una parte de una ciencia, es la madre de todas las ciencias me atreveré a decir porque hace esos cuestionamientos tan profundos, tan, tan, tan importantes, ¿verdad? Y por eso nos comentamos ¿y qué es la filosofía? Bueno, la filosofía se encarga de analizar tanto temas de naturaleza teórica y práctica. Hay una crítica, hay una reflexión, hay una interpretación, hay un análisis. El filósofo siempre se está cuestionando, el filósofo siempre está indagando, el filósofo siempre está tratando de adquirir nuevo conocimiento. y si no, vean ustedes lo que colocaron en el video al principio, el pitufo filósofo llega a ser un poco molesto porque nunca está conforme, porque siempre indaga, porque siempre cuestiona, no está conforme con lo que de ese momento tiene. Si no, veamos el caso de Sócrates, Sócrates siempre se cuestionaba, siempre indagaba, y eso pues a muchas personas no les es cómodo, no es cómodo el tema de entrar a esa profundidad, y por eso en este punto entramos a una cuestión importante y revisamos mis queridos maestros, los problemas de estudio de la filosofía, tema relevante, tema que tiene una importancia fundamental. ¿Por qué mis queridos amigos? Muy bien. Ay, perdón, perdón. Es un tema muy importante porque la teoría del conocimiento, el existencialismo, el lenguaje, la vida, el arte, el origen de las cosas, el tema inclusive hasta teológico, la filosofía, la filosofía se hace estos cuestionamientos, indaga, profundiza y busca el origen de las cosas, la génesis, el porqué. Los filósofos tienen planteamientos que no son únicos, cada filósofo, cada filósofo va a definir qué es filosofía, pero algo que les dije al principio y no debemos de olvidar es que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿sí? Tenemos filósofos en el derecho, hay filósofos en la sociología, hay filósofos en la economía, hay filósofos en la contabilidad, hay filósofos en medicina, por supuesto, al final de cuentas la filosofía es esa columna vertebral, son esas razones del porqué, los filósofos van a abordar estos temas y de alguna manera van a realizar grandes aportaciones, afortunadamente tenemos a la filosofía y en este punto vamos a entrar qué es el conocimiento filosófico, qué es, ¿sale? cómo se obtiene a partir de la práctica de la filosofía, ¿qué hacemos compañeros? Bueno, normalmente no nos quedamos conformes, siempre buscamos las razones del porqué, conocemos nosotros de Sócrates y sabemos que Sócrates no escribió absolutamente nada, quien habla de Sócrates son sus alumnos, en una ecuación uno de sus alumnos, Querofonte, se cuestionaba quién es el hombre más sabio de toda Grecia, y entonces su alumno fue con el, con la pitoniza, fue con la persona que adivinaba el futuro y le comentó que el hombre más sabio era Sócrates, Querofonte regresa con su maestro y le dice, oye, dice la pitoniza, dice el oráculo de Delfos que tú eres el hombre más sabio, Sócrates se cuestionaba, ¿por qué dicen que soy el más sabio? Si tengo dentro de mí muchas dudas, de alguna manera no estoy conforme, siempre me ando cuestionando, y en ese momento, Sócrates compartía escenario con unos personajes llamados sofistas, que hablaban de un conocimiento ya dado, hablaban de un conocimiento pues que de alguna manera ya se encontraba perfectamente delimitado y no veían más allá, se creían expertos en algunos temas y se llamaban que eran personas pues muy sabias, ¿verdad? Pero al final de cuentas, Sócrates a través de estas interrogantes, a través de estas preguntas, a través de estos cuestionamientos, se da cuenta de las limitaciones que tenían los sofistas, y la principal diferencia que tenemos con Sócrates es de que Sócrates siempre se andaba cuestionando, y ese es un origen del conocimiento filosófico, aquí vemos a otros personajes, por ejemplo, pasando ya a otro punto, vamos a tener a Aristóteles que nos habla sobre el conocimiento filosófico como las cosas fundamentales de las cosas, ¿sí? En este punto, el conocimiento filosófico implica un conocimiento de la vida en general, no podemos iniciar un conocimiento si no partimos de la filosofía, la filosofía es la base, la filosofía es la esencia de todo, por eso decimos, hay de alguna manera historias y diferentes tipos de conocimiento, ¿qué hace el conocimiento que el conocimiento filosófico sea eso? y ¿qué lo distingue del conocimiento general? Son cuestiones que de alguna manera vale la pena comentarlo, vale la pena indagar, cuestionar, buscar estas razones y por eso cuando hablamos del conocimiento filosófico tenemos que estructurarlo y ¿cómo lo vamos a estructurar mis estimados maestros? Hacemos esto, conocimiento filosófico desde un punto de vista objetivo a través de las cosas, conocimiento filosófico subjetivo a través de la persona y el conocimiento teológico, explicar el mundo a partir de los dioses, muy bien, empezamos con el conocimiento filosófico desde la perspectiva objetiva, ahí está, el objeto determina el conocer de él, los filósofos no deciden sobre las cosas, los filósofos las descubren, en este punto vamos a entrar al conocimiento de la teoría platónica de las ideas, ideas, normalmente para platón hay un mundo de las ideas, lo que conocemos es esa percepción, esa idea, que de alguna manera tiene un origen, y si nos planteamos la obra de platón, la república, vamos a encontrar una cuestión de la alegoría de la caverna, el hombre que vive encadenado, el hombre que lo único que conoce son esas sombras que pasan detrás de él, es todo lo que ve en esta alegoría, aquí podemos ver una imagen que representa esa alegoría de la caverna, veamos lo que ve el ser humano, lo que viven esos hombres que se encuentran encadenados, ahí está, si se fijan, todo lo que ellos conocen son sombras, son imágenes, que son proyectadas, que entran por la parte exterior, para estos hombres esta es su realidad, este es el mundo que ellos perciben, no los podemos cuestionar más allá, pero un día uno de estos hombres rompe las cadenas y sale, y entonces se da cuenta del volumen, de la textura, de que todas esas ideas que percibía no eran reales, que había algo más allá, y este hombre normalmente regresa a la caverna, la labor del filósofo es regresar, pudiese estar muy cómodo en la superficie y decir este es un conocimiento que yo tengo y nada más lo voy a compartir conmigo mismo, pero ¿por qué el filósofo regresa? ¿por qué el filósofo vuelve a la caverna? ¿por qué está ahí su función? Está ahí la misión que tiene el filósofo y su misión es enseñarle a todos los demás en este caso que hay otra concepción del mundo que hay otras razones hay varias cuestiones que de alguna manera no era lo que ellos percibían sino todo lo contrario los que se encuentran encadenados no va a ser fácil para ellos a lo que voy es no nos gusta salir del área de confort el conocimiento que ya tenemos es el que prácticamente con el que consideramos que es suficiente pero no compañeros el filósofo acepta que lo que conoce del todo no es la verdad absoluta y está dispuesto a adquirir más conocimiento está dispuesto a la enseñanza está dispuesto a compartirlo y bueno si de todos estos hombres encadenados alguien lo sigue el filósofo habrá cumplido su función no todos están dispuestos a cambiar no todos están dispuestos a conocer el mundo y eso es una realidad bien la alegoría de la caverna es un punto muy importante para conocer el mundo de las ideas indagando más también tenemos por ejemplo el tema del conocimiento filosófico subjetivo el objeto no determina lo que se puede conocer de él ahora pasamos al sujeto y decimos el sujeto va va condicionar cómo se da ese objeto los filósofos no deciden cómo son las cosas pero sí cómo se descubren pero sí su utilidad pero sí las razones entonces vamos a estudiarlo desde el estudio del ser pero bueno si nos vamos a la cultura griega el ser humano era el punto de partida del conocimiento y entrando a la edad media bueno hablando de Grecia y de Roma era la parte central todavía el ser humano pero cuando llegamos al punto en la cual estos dos grandes estas dos grandes etapas de la humanidad tanto griegos como romanos terminan vamos a encontrar prácticamente compañeros por ejemplo hablando de una línea del tiempo si recordamos Roma cayó por ahí del año 473 después de Cristo se dice que después de su caída empezó la etapa que conocemos como la edad media muy bien y en la edad media ya vamos a pasar el conocimiento ya no al ser humano sino a Dios y entonces entramos a un conocimiento teológico vamos a explicarnos las razones a partir de la existencia de un ser supremo el ser humano no lo adquiere por sí mismo Dios es el dador de todo Dios es el creador de todo al final de cuentas Dios dice inclusive san agustín pues que hay una ley de Dios hay una ley de la naturaleza y hay una ley del hombre lo que hace Dios es que ilumina al ser humano para que éste pueda darse leyes justas en esa cuestión vamos a encontrar que Dios es el sujeto absoluto el que nos da todo el que a final de cuentas pues vamos a explicar el mundo a partir de la existencia de Dios esto es fue es el conocimiento sobre todo que pudiésemos debatir sobre la edad media bueno vamos a entrar un poco a ese conocimiento histórico avanzamos y por ejemplo de todo esto que estudiamos vamos a analizar algunos rasgos comunes sobre el conocimiento filosófico hablando de la relación sujeto objeto de su carácter racional de su postura crítica del procedimiento analítico y de un conocimiento histórico relación sujeto objeto no importa qué tipo de conocimiento sea lo importante es la relación de la persona con el objeto este conocimiento de alguna manera nos conlleva a conocer la esencia de las cosas conocer cómo y conocer qué es aquí acuérdense que hablamos del mundo de las ideas la concepción material que tenemos nosotros la percepción sobre la esencia de las cosas esta es una base fundamental porque si nosotros no vemos solamente vemos ese mundo de las ideas no podemos conocer el fondo de las cosas las razones el por qué la génesis el origen el conocimiento filosófico nos va a conllevar a una cuestión de naturaleza racional la obtenemos a partir de la reflexión a partir del logo pero una cuestión no porque sea racional significa que es verdadero porque todavía no llegamos al conocimiento científico estamos de acuerdo que a principios de la humanidad al no existir todavía como tal el concepto de ciencia todas esas ideas muchas se planteaban como verdaderas pero nos damos cuenta con el devenir de la historia que del todo no lo eran que si había una profundidad había un análisis había teorías pero con la comprobación del método científico nos damos cuenta pues que no era así del todo verdad sobre este conocimiento filosófico vamos a encontrar que hay posturas críticas las posturas críticas tienen que ver con los argumentos que se están presentando del todo no hay una universalidad del conocimiento eso es iluso eso inclusive puede ser ofensivo contra la propia filosofía se evalúan ideas se presentan argumentos y de alguna manera no llegamos a un punto de conocimiento universal se plantea llegar ese conocimiento universal pero al final de cuentas recuerden que cada filósofo tiene un concepto tiene un particular significado sobre qué es la filosofía lo que si no podemos dejar de percibir es de que la filosofía es la madre de todas las ciencias por eso hay esa postura crítica por eso normalmente se confrontan las ideas y no hay un conocimiento único la percepción que ustedes me den sobre el derecho desde el punto de vista objetivo sobre la ciencia sobre como tal el objeto va a cambiar para el maestro José G Torres puede tener una concepción distinta a la mejor la que tiene el maestro Silvestre Salinas verdad o también por ejemplo a la postura que a la mejor me va a presentar el maestro Gerardo la maestra Isaura la maestra Silvia porque porque son diferentes los puntos de partida del conocimiento que tenemos si entendemos esto porque por ejemplo a la mejor para el maestro Silvestre Salinas se va a explicar el derecho desde el positivismo y a la mejor él va a plantear el estudio del derecho desde la teoría pura de Kelsen y va a justificar la existencia del derecho a partir de la norma hipotética fundamental y a partir de que es cargado por una autoridad competente pero pero la mejor el maestro jorge jose g torres me dice no es de que mi postura tiene que ver con que el derecho positivo tiene que tener como base como modelo de creación del derecho natural y que si no tomamos esta postura de que el origen del derecho positivo es el derecho natural pues nos da conllevar a regímenes dictatoriales que vivimos con antelación y que fueron justificados por el derecho positivo se entiende es decir al final de cuentas vamos a tener distintas concepciones y es correcto lo que dice el maestro silvestre salinas si es correcto lo que dice el maestro jose g torres por supuesto porque hacemos este punto de partida lo fácil sería que el conocimiento ya fuera dado verdad que el conocimiento ya fuera universal hay diferentes puntos de partida pero el filósofo tiene que estar abierto a cuestionamientos si el filósofo no está abierto a cuestionamientos ahora si tenemos ahí un problema porque entonces él cree que tiene el conocimiento universal y ya no está dispuesto a adquirir más cuál fue el problema que tuvo Sócrates con los sofistas ese fue el cuestionamiento los sofistas creían en el conocimiento ya dado mientras que Sócrates no Sócrates llegaba a un análisis mucho más profundo y eso marcaba una diferencia entre Sócrates y los demás sofistas el procedimiento analítico lo vamos a organizar lo vamos a estructurar porque de esta manera podemos tener una metodología más precisa para la adquisición del conocimiento entonces vamos especializándonos en cómo nosotros adquirimos ese conocimiento si es un les voy a decir una cuestión muy clara por ejemplo un conocimiento meramente empírico es el que de pronto nos surge por la experiencia y por la experiencia pretendemos dar una explicación a un fenómeno está bien se vale porque también hay una lógica en ese conocimiento pero bueno el tema del conocimiento metodológico del conocimiento analítico del conocimiento científico implica esto la estructura la organización el trabajo a través de una metodología precisa si esto no lo trabajamos en este momento compañeros pues bueno lo que voy a tener son aportaciones meramente racionales aportaciones meramente empíricas y difícilmente podemos hacer una profundidad sobre un conocimiento filosófico porque entiéndase también una cuestión hablar de filosofía tampoco implica negar todo verdad hablar de filosofía tampoco implica estar peleado con el mundo hablar de filosofía también no implica de que estoy desacuerdo con todo porque más que una verdad estamos sobre una cuestión de una necedad que no me permite adquirir conocimiento hay mucha diferencia entre cuestionarse y hay mucha diferencia entre el negacionismo cuando una persona se niega adquirir más conocimiento estamos como los sofistas es decir el sofista cree que ya tiene todo el conocimiento cree que ya ese conocimiento ya está dado ya no puede entrar a mayor profundidad y si ustedes llegan a este punto compañeros pues entonces difícilmente llegarán a tener más conocimiento porque se limitan con la cuestión de que dicen no esto yo ya lo conozco y ya no voy a cuestionarme más bueno entonces en este punto ya ustedes han puesto una barrera y esa barrera no la van a superar para adquirir más conocimiento es una barrera difícil de flanquear el punto principal es que ustedes estén abiertos abiertos a profundizar abiertos a ir más allá abiertos a cuestionarse como Sócrates esa es la cuestión y por ejemplo pasando a un punto de vista de un conocimiento histórico vemos dos puntos importantes la filosofía cambia con las épocas lo que antes era un conocimiento puede ser que hoy no lo sea si antes pensábamos que la tierra era plana hoy tenemos una concepción completamente distinta sabemos que somos un pequeño planeta dentro de un gran universo y sabemos que posiblemente no somos los únicos seres inteligentes en estas galaxias ¿verdad? y bueno hay una cuestión importante ¿cómo pasamos por ejemplo de una cultura en la cual se entendía que la tierra era plana ¿ok? y en este punto pues si íbamos más allá del horizonte pudiésemos caer ¿por qué? porque no había más allá no había que hacer más allá de esos límites y bueno compañeros aunque no lo crean las bases que tenían esas personas en ese momento tenían explicaciones racionales personas pensantes personas de conocimiento eran los que compartían esto y esta era la concepción del mundo y cuando algunas otras personas empezaron a cuestionar de que la tierra era redonda y que nosotros giramos alrededor del sol pues eran tachados de locos de herejes si no pregunten pregunten ustedes ¿qué pasó con Galileo Galilei ¿verdad? de alguna manera inclusive fue perseguido por la santa inquisición porque de alguna manera cuestionaba lo que en su momento se conocía iba más allá y entonces para Galileo nos encontramos con que tuvo que conformarse con el conocimiento de su época y tuvo que retractarse para no ser juzgado por la santa inquisición y dicen muchos que dijo al final de su juicio y sin embargo se mueve ¿verdad? al final de cuentas la historia por supuesto también tiene una percepción muy importante de cómo percibimos las cosas por ejemplo entrando al mundo del derecho si nosotros nos remontamos a la obra de Kelsen teoría pura del derecho a partir de Kelsen lo que estamos haciendo es el cuestionamiento de la validez del derecho dentro de sí mismo ¿sale? aquí está Hans Kelsen y bueno referente a la postura kelseniana vamos a encontrar que la base para Kelsen es el positivismo jurídico y en este punto ¿qué le da validez a la norma? ese es el planteamiento Kelsen por principio de encuentras se encontró que dentro del mundo normativo se encontraban aspectos sociales aspectos éticos aspectos políticos aspectos económicos etcétera etcétera todo esto le quitaba pureza al derecho y entonces lo que se planteó Kelsen es explicarse el mundo del derecho desde sí desde el punto del mismo normativo por eso vamos a encontrar nosotros que Kelsen hace un planteamiento de su teoría pura partiendo a partir de la norma y la norma tiene su explicación tomando como referencia la norma hipotética fundamental la base de todo la que da origen al derecho y que esta norma hipotética fundamental también estructura la función que tiene la autoridad muy bien entonces estos son planteamientos importantes sobre la teoría pura lo que consiguió la teoría pura del derecho ¿estás ahí? ah estoy en clase lo que planteó la teoría pura del derecho termino a las 12 lo que planteó la teoría pura del derecho pues es una explicación del derecho a partir del positivismo y ¿saben qué pasó con este positivismo normativo? bueno se plantea bueno si tú te explicas el derecho desde la norma hipotética fundamental ¿sale? si tú te planteas que a partir de este punto tú creas la norma y en esta cuestión hablas de la regularidad normativa la norma vale por ser creada de conformidad por la norma de origen la norma vale porque fue creada por una autoridad competente la norma vale porque tiene como base tiene como creación el proceso establecido va ese es el derecho positivo pero ¿qué creen? se planteó inclusive tenemos a un autor de filosofía del derecho alemán llamado Gustav Radruch que nos dice la justicia aplicada al extremo no puede ser considerada derecho si vemos que el partido nacional socialista llegó en la década de los 30 al poder en Alemania lo que hizo ese partido es modificar su norma fundamental para justificar sus leyes raciales para justificar hasta cierto punto las normas de Nuremberg para justificar desde el punto de vista los campos de concentración para justificar la confiscación de bienes desde el punto de vista normativo ellos habían estructurado el derecho positivo y cuando se llevan a los tribunales de Nuremberg desde el punto de vista del derecho positivo no había delito que perseguir no habían cometido ninguna falta a sus normas fundamentales tan es así que si se fijan los mayores argumentos que se establecían en los tribunales era yo cumplí con la ley yo cumplí con mi país yo cumplí con las normas que estaban vigentes fui escrupuloso con ello pero es donde un poquito se rompe el positivismo porque porque entonces pues va puede plantear la existencia de estos regímenes dictatoriales después de la segunda guerra a partir de 1945 hay un nuevo planteamiento y entonces ese planteamiento toma como referencia incluso el propio Kelsen lo plantea cuando habla de la norma hipotética fundamental dice que esta toma como esencia que esta toma como como base el derecho natural ok y a partir de esta concepción bueno ya se va a crear la ley pero si la ley si la norma no tiene como base el derecho natural pues bueno es una norma que no debería ser obedecida llegamos a puntos de partida intermedios y en esta cuestión hay un nuevo paradigma pasamos nosotros desde una concepción meramente positivista a una concepción que toma como base el derecho natural y las posturas cambian por eso es tan importante esta cuestión de cómo se ve a lo largo de la historia un conocimiento cambia hoy hablamos del tema de derechos humanos derechos fundamentales cuando a lo mejor hace unos 30 años lo más importante era las garantías que otorgaba la constitución y si nos remitimos hace 100 años lo más importante es el cumplimiento irrestricto a la ley y se acabó verdad la ley es dura pero es ley y si nos vamos más atrás pues nos encontramos con una concepción distinta sobre el propio derecho entonces el derecho es un concepto que no se termina de definir no terminamos todavía de definirlo continuando vemos por ejemplo las distintas ramas que conforman nuestra ciencia hablando de metafísica noxialogía epistemología lógica ética estética filosofía política filosofía de lenguaje filosofía de la mente y empezando con el planteamiento de la metafísica estudiamos la naturaleza estudiamos los principios rectores de esa realidad pretendemos definir el mundo real a través de su identidad a través de su existencia a través del objeto a través del sujeto pretendemos estudiar el mundo real de las cosas su naturaleza su origen y ahora entrando a un punto de vista de la nociología nos encontramos con el estudio del saber con la teoría del conocimiento si se fijan entramos al origen de las cosas al por qué estos grupos de nociología buscan encontrar las raíces de por qué nos comportamos así del por qué de las leyes del por qué de las instituciones entonces esto implica una teoría del conocimiento que también inclusive vamos a indagar y vamos a profundizar sobre ella analizamos el punto de la epistemología y vamos a hablar que el conocimiento lo tenemos desde perspectivas históricas psicológicas y sociológicas que en un momento que en un tiempo determinado se justifican se validan pero bajo el estudio de nuevos argumentos bajo el estudio de nueva realidad bajo el estudio de nuevos conceptos esta cuestión cambia ya no estamos en la misma postura ya no estamos en la misma percepción lo que hoy conocemos como ciencia puede ser que en un futuro no lo sea bajo un nuevo estudio bajo un nuevo paradigma la epistemología nos enseña que el conocimiento evoluciona va más allá muy bien entramos también por supuesto al estudio de la lógica y en este punto vamos a encontrar a través de premisas a través de comprobación un pensamiento que busca llegar a la verdad y de esta manera lo que buscamos es combatir la falacia la paradoja pero llegamos a conclusiones que pueden ser verdaderamente verificadas a través de un pensamiento lógico vamos a plantearnos un silogismo el cual tiene los siguientes elementos por ejemplo una premisa mayor que tiene que ver en este caso con un punto de vista normativo ok muy bien llegamos a un esto queda en un plano meramente de la hipótesis ok después llegamos a una premisa menor y esa premisa menor nos conlleva a que la conducta de ese ser humano se relaciona se vincula se confronta con la hipótesis y en ese punto vamos a llegar nosotros a conclusiones que pueden ser perfectamente verificadas entonces estos planteamientos son importantes que los hagamos porque vamos a llegar a estas conclusiones a partir del pensamiento lógico muy bien también por supuesto vamos a entrar a cuestiones que tienen que ver con la ética referente con la ética pues vamos a cuestionarnos vamos a comprender lo bueno lo malo lo inmortal la felicidad la virtud el ser humano tiene libre albedrío el ser humano va a tomar decisiones sobre su vida el ser humano profundiza analiza cuestiona el ser humano en esta postura de la ética toma decisiones entre el bien y el mal Fernando Sabater nos dice que la ética es el arte del buen vivir verdad y bueno para Sócrates para Aristóteles el hombre ético es aquel que pudiendo hacer el mal decida hacer el bien entonces la ética nos va a ayudar a definir y entender esos conceptos y de esa manera a la toma de decisiones desde el punto de vista de la estética a grosso modo vemos que nos preocupa la naturaleza exterior de las cosas como la percibimos esto es lo importante porque conocemos el mundo a través de la percepción material de las cosas indudablemente llegamos al punto de la filosofía política compañeros la polis el ser humano en comunidad el estado sociedad ley igualdad y justicia por ejemplo vamos a hacer cuestionamientos filosóficos de algunos autores como juan jacobo ruso con su obra el contrato social ruso habla del ser humano en un estado de naturaleza nos dice que no tiene límites sale nos dice que cosa de una completa libertad plena sin ningún límite pero el detalle es cuando este ser humano interactúa con un grupo social aquí el ser humano ya no puede hacer lo que le plazca ya requiere de límites ya requiere de reglas y para esto surge el estado el estado el ser humano hasta cierto punto renuncia a parte de su libertad para la conformación del estado el estado va a dividir sus respectivas funciones vale y principalmente va a encomendar a un órgano la creación de la ley vale y a algunos cuerpos de personas especializadas a su aplicación renunciamos a parte de nuestra libertad para la conformación del estado el contrato social requerimos límites porque si no no podemos convivir dentro de este grupo humano dentro de la sociedad Thomas Hobbes es un poquito inclusive más perverso con el con el con el ser humano y dice el ser humano es el lobo del hombre se autodestruye el ser humano es egoísta es primitivo piensa en sí mismo el estado para que se crea para la supervivencia del ser humano sin el estado mis estimados maestros pues bueno lamentablemente no subsistiríamos y por eso Thomas Hobbes habla del estado como el leviatán un monstruo bíblico que tenía varias cabezas y cuando tú cortabas una le crecía otra cabeza aquí tenemos este leviatán que representa ese ser mitológico ese ser perverso que hasta cierto punto es el estado pero el estado tiene una necesidad de subsistir para que el ser humano no se autodestruya la filosofía política entra a ese análisis porque si se fijan toda la cuestión del cambio de paradigma nació desde la filosofía que hicieron los contractualistas pues bueno los contractualistas se preguntaron oye y siempre tenemos que tener un rey y este rey acumule todo el poder no podemos deponer a este rey y gobernar nosotros en una asamblea no podemos nosotros tomar decisiones sobre derechos de la cual todos somos titulares no acaso podemos nosotros tomar las riendas del estado la filosofía política la ilustración el rompimiento del antiguo régimen para la conformación del nuevo y del todo no se todavía no hemos terminado de construir esas bases no se han terminado y llegamos a puntos por ejemplo de la filosofía del lenguaje compañeros la estructura lingüística que tenemos el día de hoy también pasó por un tema de cómo nos expresamos y cómo nos comunicamos la base fundamental de la comunicación es importante recuerden lo que nos dice Jürgen Abermas un problema de la sociedad contemporánea es derivan en los problemas de comunicación la teoría de la acción comunicativa conlleva eso la filosofía del lenguaje también implica una cuestión fundamental sobre cómo funciona nuestro pensamiento y también por supuesto vamos a entrar al tema de la filosofía de la mente comprender la naturaleza humana indagar las emociones los sentimientos las creencias esta es la parte esencial de un ser humano el ser humano siempre se anda cuestionando anda indagando anda profundizando dentro de sí y es una base fundamental pero bueno hemos hablado del conocimiento filosófico pero lo que no hemos centrado mis estimados maestros es al estudio y al conocimiento de la ciencia del conocimiento científico ¿qué es? bueno en este punto ya mencionamos a la filosofía como la madre como la base de todas las ciencias y bueno al principio de nuestro devenir fue la única herramienta disponible que tenía la humanidad por eso muchos de esos predecesores filósofos hoy en día son considerados científicos aquí vamos a plantear cómo vamos a entender a partir de este momento cómo funcionan la ciencia las distintas ramas que lo van a conformar entonces la base original de todo siempre fue la filosofía y a partir de la filosofía vamos a verificar conocimiento por ejemplo en ciencias formales y ciencias fácticas ciencias formales por ejemplo las matemáticas la química la física ciencias fácticas como son las ciencias sociales las ciencias naturales ciencias formales ¿por qué? porque estudian de alguna manera las cosas pero desde un lenguaje abstracto desde un mundo no real si tratamos de dar explicación al mundo real pero tiene su propio lenguaje y desde las ciencias fácticas estudiamos el mundo real a partir del conocimiento de las cosas pero la base el fundamento de todo pues es la filosofía muy bien continuamos y por ejemplo vamos a verificar aquí que hay una diferencia importante entre el conocimiento científico y el conocimiento filosófico el conocimiento científico va a requerir comprobación y demostración comprender el fenómeno natural y hallar su explicación a partir de leyes fundamentales ¿si? vamos a pasar por toda una serie de pasos que nos van a llevar al conocimiento científico científico entonces pasamos por cada uno de estos pasos desde la observación ¿sale? hasta la comprobación del resultado cada paso que yo debo de ir recorriendo de aquí hasta acá me conlleva mis estimados maestros a verificar esa verdad es un conocimiento sistematizado es un conocimiento estructurado es un conocimiento procedimental muy bien mientras que el conocimiento filosófico pues tiene otras interrogantes lógica deducciones análisis profundidad son cuestiones que de alguna manera vamos a verificar por ello tenemos que distinguir estimados maestros de conocimiento científico empírico intuitivo y religioso ya hemos hecho referencia al conocimiento científico la aplicación del método a partir de la comprobación de hipótesis observar esa realidad y predecirla a través de este método que estamos estudiando se entiende bueno esto sin ninguna duda es un conocimiento muy práctico y esto es la base de todo científico como lo son ustedes científicos del derecho lo que no podemos llegar a caer es a un conocimiento meramente empírico si bien es cierto la experiencia es importante y la repetición de esos procesos no son suficientes creo que aquí lo importante lo fundamental es cómo nosotros vamos a participar cómo nosotros vamos a intervenir dentro de este conocimiento es una base si nos ayuda la experiencia por supuesto aplicamos procedimientos meramente a través de la experiencia a través de la razón está bien estoy de acuerdo pero no es la base fundamental bajo la cual se conforma un científico y también por ejemplo vemos el conocimiento intuitivo se adquiere sin que medie un razonamiento formal es rápido e inconsciente y muchas veces son decisiones que tomamos de manera impulsiva así nos vamos a tratar de una explicación del mundo que nos rodea desde una mera base intuitiva compañeros lamentablemente muchas veces así actuamos verdad por un impulso no tomamos un conocimiento racional simplemente el impulso nos conlleva actuar y actuamos de forma intuitiva que a lo mejor es una forma la cual nosotros podemos defendernos o actuar dentro del mundo en la cual nos rodea lo importante es que también profundicemos más allá aquí la base es el conocimiento filosófico y el conocimiento científico y algunos toman como paradigma también el conocimiento religioso verdad a través del vínculo que como seres humanos tenemos con Dios y pretendemos a través de la experiencia religiosa tengamos una explicación del mundo que nos rodea y muchas veces desde la propia experiencia religiosa podemos sentirnos un poco más conforme porque nuestro destino porque hasta cierto punto la explicación de lo que nos ocurre se la damos a Dios y Dios es el que al final de cuentas pues es el que gobierna y es el que nos va a dar las directrices bajo las cuales nosotros vamos a interactuar muy bien ok estimados maestros por supuesto lo importante es que ahora sí después de esta indagación sobre el conocimiento filosófico y el conocimiento científico lleguemos al punto de que es la filosofía lo traducimos como amor a la sabiduría pero al final vamos a ver más allá no se limita con el amor al conocimiento hay otros aspectos que tenemos que tomar en consideración y vamos a partir de conformidad con nuestro temario hacia la historia de la filosofía filosofía antigua medieval moderna y contemporánea a final de cuentas nos basamos sobre el punto de el desarrollo filosófico occidental partiendo de la antigua Grecia con los filósofos tan destacados que vamos a revisar y en este punto abarcamos siglo cuarto antes de Cristo a esta época vamos a llamarlo con su nombre de filosofía antigua vamos a ver qué características tenía y principalmente vamos a hablar del pensamiento socrático empezamos y hacemos referencia que en esta parte de la filosofía antigua del siglo 6 antes de Cristo al siglo quinto tenemos filósofos clásicos como Heráclito Parménides Sócrates Platón y Aristóteles y vamos a dividirlo en estos periodos periodo presocrático periodo clásico periodo helenístico de la antigüedad tardía y aquí podemos encontrar la fuente de donde se obtuvo toda esta información muy bien ok bueno bueno eso va a ser una cuestión que vamos a indagar vamos a empezar con la filosofía medieval ahí está siglo quinto al siglo 16 después de Cristo inicia con la caída del imperio romano de occidente y va a concluir hasta el renacimiento europeo principales exponentes san agustín dipona boesio santo tomás de aquino y anselmo de canterbury principalmente enfocados a la doctrina religiosa ya lo mencionábamos pero vale la pena comentarlo nuevamente la historia de roma tiene una parte muy importante porque nada más les voy a mostrar esto ahí va con la caída del imperio romano de occidente 473 después de Cristo inicia la edad media y vean cuando concluye vean exactamente con la caída del imperio romano de oriente por ahí de 1453 después de Cristo concluye la edad media y inicia el renacimiento maestros se dan cuenta lo que marca roma occidente y oriente en la historia de la humanidad entonces a partir de esta época que conocemos como edad media principalmente el conocimiento filosófico estaba más enfocado en Dios la base y el fundamento del ser humano era Dios la explicación de todas las cosas las tenía a partir de la concepción de Dios muy bien en el renacimiento y ya hablando de una filosofía moderna vamos a encontrar mis queridos amigos a en el siglo 17 al 18 a grandes filósofos como René Descartes David Hume Barth Spinoza Gottfried Lisbon e Immanuel Kant si muy bien varios autores que vale la pena mencionar que este se estudiarán algunos de ellos y bueno la filosofía contemporánea siglo 20 hasta la fecha hablado de autores como Hegel y Nietzsche que de alguna manera nos hacen un planteamiento de una filosofía analítica y una filosofía continental estos son los periodos históricos que se estudian que se comentan en relación con la filosofía la filosofía y la ciencia que vínculo que relación tiene los hallazgos de la ciencia el modo en que ocurren estos como se producen el pensamiento científico evoluciona y de alguna manera es la base de las ciencias modernas considero compañeros que no podemos concibir a un científico que no sea filósofo la base fundamental ya lo mencionamos de todo de toda ciencia es la filosofía entonces hasta cierto punto un científico tiene un rango muy importante de filósofo ustedes son científicos del derecho porque están entrando en la profundidad del derecho son metodológicos son pragmáticos ustedes aplican un conocimiento ordenado verdad y esto implica mis queridos amigos pues bueno que todo este conocimiento ordenado de todo este conocimiento práctico pues ustedes tienen una función muy particular la solución de un problema la solución de una controversia de un caso en concreto pero al tener esta profundidad de conocimiento tenemos algo de filósofos porque porque no creemos en una verdad universal porque nos estamos cuestionando porque salimos de un área de confort y profundizamos sobre un conocimiento que en particular creíamos que ya tenemos del todo dominado mis queridos amigos prácticamente con ello vemos también nosotros la cuestión de la filosofía especulativa si en este punto vamos a verificar que a veces el saber científico nos tiene un poco coartados un poco limitados pero sin embargo lo importante es que el conocimiento tiene vida propia que ustedes pueden ir más allá que ustedes se pueden cuestionar que ustedes por supuesto pueden construir un nuevo conocimiento y tener una perspectiva distinta de las cosas no la tradicional vamos a ver un poco más allá de las cosas muy bien ok bien bien compañeros si así me lo permiten vamos a hacer una pequeñísima pausa para que también tomen un cafecito se estiren un poco de 10 minutos y ahorita vamos a entrar con la teoría del conocimiento ya para entrar también de lleno a la filosofía griega y a la filosofía romana pero si me lo permiten hacemos una pequeñísima pausa maestra de 10 minutitos son 10 40 a las 10 con 50 minutos regresamos le parece bien estimados maestros estimados maestros a partir de la teoría del conocimiento vamos a hablar que esta rama de la filosofía se concentra en el estudio del conocimiento humano ¿sale? tiene una diferencia con la nociología porque la nociología también se dedica al estudio de la naturaleza el origen de las cosas es tan importante hablar de la teoría del conocimiento porque a partir de ella vamos a construir nuevos paradigmas y señalamos y cuestionamos entonces diciendo ¿qué es el conocimiento? ¿cómo se adquiere conocimiento intuitivo conocimiento empírico conocimiento racional conocimiento científico ¿cómo se adquiere? se adquiere mediante la experiencia ¿sale? se adquiere mediante la educación ¿cómo vamos a hacerlo? ¿cómo conocemos la realidad? ese es el planteamiento que vamos a hacernos a través de esta teoría el conocimiento va a tener una parte que vamos a conocer nosotros como un contenido intelectual la persona estudia acumula un cierto saber se cuestiona y pregunta ¿qué? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué? ¿para qué? ustedes están entrando esta teoría del conocimiento ustedes tienen un conocimiento intelectual porque se han venido formando en distintos grados académicos han pasado por toda una base científica en su formación entraron a estudios de licenciatura entraron a estudios de maestría continúan con estudios de doctorado es decir ustedes han acumulado conocimiento y se han hecho preguntas no creo que solamente el tema de adquirir conocimiento sea puramente de tener un papel creo que vamos más allá ¿verdad? porque el tema de tener un papel eso no trasciende lo importante es cómo ese conocimiento me va a servir en mi vida profesional en mi vida práctica en mi vida personal entrando al conocimiento de naturaleza racional vamos a ver que todo conocimiento se obtiene a través del ejercicio de la razón como conocemos por la razón y en este punto mis queridos amigos vamos a entrar a características de este conocimiento entrando por un saber científico conocimiento técnico y un saber filosófico que entendemos entonces por el primero saber científico y saber científico es el siguiente en un ambiente controlando tomando simulando lo que ocurre en la naturaleza vamos a conocer el mundo a través de la observación a través del planteamiento del problema a través de la hipótesis a través de la experimentación y la comprobación del resultado eso es el conocimiento científico pretendemos de dar explicación racional del mundo que nos rodea sale muy bien por otra parte dentro de esta teoría del conocimiento tenemos un conocimiento técnico cuáles son las herramientas que utilizamos para solucionar problemas cómo las aplicamos qué hacemos para resolver una situación en particular la primera puede ser lo que conocemos como el método aquí lo que mencionamos en el tema de el saber científico vale perdone ya me brinqué aquí perdón ahí sí ahora sí este saber científico es lo que sería la metodología para adquirir ese conocimiento mientras que el conocimiento técnico serían las técnicas los instrumentos del cual se sirve el científico para la adquisición de ese conocimiento muy bien y bueno mis queridos amigos el saber filosófico comprender la realidad comprender la naturaleza de las cosas ir más allá de lo evidente este no apela a esa sensibilidad sino a demostraciones formales que podemos perfectamente nosotros acreditar en este punto cuando hablamos de este conocimiento vamos a distinguir en esta teoría estos elementos que aquí confrontamos conocimiento científico empírico filosófico intuitivo y religioso ya hemos analizado el científico y reiteramos un poco para indagar cualquier cuestión que haya quedado pendiente la aplicación del método científico para dar explicaciones racionales del mundo que nos rodea eso ya está perfectamente delimitado después entramos por ejemplo al conocimiento empírico la experiencia que tenemos las bases del conocimiento previo la repetición o la participación sin que haga falta una aproximación bien el conocimiento filosófico como el que tenemos con este gran filósofo René Descartes el pensamiento humano abstracto los métodos lógicos y racionales que utilizamos el conocimiento de esa realidad indagamos cuestionamos profundizamos creo que tenemos ejemplos de cada uno de estos tipos de conocimiento entrando por ejemplo al conocimiento intuitivo mis sentimientos lo que pienso mi razón puede ser inclusive un conocimiento meramente inconsciente la decisión la tomo por impulso el conocimiento religioso lo vamos a estudiar a partir de la concepción que como seres humanos tenemos de un ser supremo de Dios bien y el pensamiento por ejemplo filosófico la crítica reflexiva del pensamiento el ejercicio de la filosofía y por ello empezamos con esta base de introducción para que entremos de lleno compañeros a tratar de indagar las cuestiones más relevantes que tienen que ver con el derecho el pensamiento filosófico busca responder distintas preguntas distintas preguntas que cuestionan el origen de las cosas vamos a acercarnos a una aproximación crítica y reflexiva sobre las cosas este pensamiento nos va a ayudar a que nosotros procuremos dar con respuestas formales y racionales hacemos planteamientos filosóficos en este punto hay distintas escuelas que analizan el pensamiento filosófico en este punto de partida hay distintas teorías hay distintos procesos que vamos a indagar para llegar a esa verdad no se maneja con exactitud de la ciencia porque no es el mismo fenómeno que tiene el pensamiento filosófico parte de la observación de la hipótesis y de cuestiones meramente racionales y el conocimiento científico de alguna manera busca su comprobación en un ambiente controlado el pensamiento filosófico vamos a verificar que va cambiando de conformidad con cada época de conformidad con cada cultura y esa es una cuestión que vamos a entrar a analizar la filosofía griega abarca un periodo histórico desde el 499 antes de cristo hasta el año 30 antes de cristo principalmente fue el mayor auge de la filosofía griega clásica y entonces empezamos con que es esta filosofía bien vamos a indagar el origen de la filosofía griega en tres minutos es indudable que las culturas no occidentales se originaron pensamientos que podríamos denominar filosóficos sin embargo el propio término de filosofía y un desarrollo muy peculiar y acelerado es claramente occidental por ello tradicionalmente se señala como origen de la filosofía a la filosofía griega que fue lo que posibilitó a los griegos ser los primeros filósofos que originó la filosofía griega para responder esto cabe señalar que las circunstancias culturales específicas de los griegos abrieron las puertas a una filosofía en su sentido más radical y original el primer y más importante aspecto de la cultura griega es su noción de mundo para el heleno hay un mundo que existe desde siempre y que nunca ha sido un problema sino que todo problema presupone a este eterno mundo este mundo el cual siempre ha existido es interpretado como naturaleza y esta naturaleza es un principio es decir es aquello de lo que provienen todas las cosas de donde emerge toda la realidad concreta que vemos a nuestro alrededor pero a su vez esta multiplicidad de cosas que vemos a nuestro alrededor tiende a ser sometida por la contrariedad y los cambios lo frío es lo contrario a lo caliente lo impar a lo impar etc etc estos caracteres son pues definitorios para comprender la mente griega antigua este mundo griego es inteligible que significa esto que es comprensible para los seres inteligentes para el intelecto esta comprensión consiste en ver esta realidad como una totalidad organizada y contemplarla para ver qué es para denominar esta totalidad inteligible se utilizan los términos de logos y de ser la consecuencia de que el mundo sea inteligible es que se presente como ordenado y sometido a leyes inmutables de ahí nace la noción de cosmos el mundo organizado por leyes inteligibles la razón se inserta en este orden del mundo y puede no solamente conocerlo sino gobernarlo y dirigirlo en la esfera de los seres inteligentes con intelecto lo cual se hace evidente en el ejercicio de la política y en este panorama en donde se origina el pensamiento filosófico pero de entre todo esto cuál es el detonador para que el griego comience a hacer filosofía a filosofar qué es lo que lo asombra tanto para cuestionar ese mundo eterno que no suponía antes un problema el movimiento y es que si las cosas que vemos a nuestro alrededor son cambiantes significa que están en contradicción todo el tiempo algo es blanco en un momento y en otro puede ser negro alguien está vivo y después de un tiempo está muerto algo arde entre el calor de las llamas y después de un fuerte viento se convierte en frías e inertes cenizas qué hay detrás de todo este cambio y detrás de todo este movimiento qué son las cosas en verdad qué verdad existe detrás de todos los acontecimientos en el fondo de este movimiento qué es eso que no deja de ser lo que es cuál es ese ser la fisis la naturaleza el principio de todo el movimiento de todo lo que vemos a nuestro alrededor no permite que una cosa sea el principio de todas o al menos en apariencia pero si hay cosas que conforman este movimiento debe haber un principio que historia occidental los filósofos presocráticos y los primeros filósofos son los primeros presocráticos la escuela jónica tales de mileto anaximandro y anaxímenes pero eso ya lo veremos en otro vídeo el origen de muy bien filosofía griega vamos a vamos a verificar varias etapas pero bueno lo importante es la antigua civilización griega que vamos a tener del año 499 al año 323 antes de cristo del todo todavía no se encontraba dominada por la cultura romana por en este caso por la república romana todavía no pero bueno ya empezaban a tener lazos de comunicación el primer periodo de esta filosofía es llamado el periodo cosmológico o presocrático antes de Sócrates hay un pensamiento racional para para explicar la naturaleza de las cosas el mundo siempre está lo que hay que buscar el origen lo que hay que buscarle sentido a los fenómenos naturales el uso de la razón el conocimiento los sentidos el logos entonces pretendemos dar una justificación a la naturaleza durante el segundo periodo la filosofía griega ya no se centra tanto en la naturaleza ahora vamos a centrarnos más en los problemas del hombre se confrontan ideas de los sofistas y de Sócrates bien entonces nos damos cuenta cómo pasamos del primer periodo en donde lo más importante era el estudio de la naturaleza explicar el origen de las cosas al segundo punto en donde lo más importante es hablar del ser humano y en donde la base fundamental de mi estudio ahora va a ser el ser humano y nos cuestionamos su problemática y nos cuestionamos sus necesidades y nos empezamos a confrontar en un debate muy interesante sobre la conformación de ideas entre Sócrates y los sofistas primer y segunda evolución de la filosofía griega vamos vamos avanzar un poco más y vemos el siguiente comentario decimos hay un debate filosófico entre la relatividad y universalidad de los conceptos los sofistas hablaban de una universalidad ya están todos los conceptos dados y Sócrates hablaba de esa relatividad no había una verdad universal los sofistas eran escépticos y relativistas afirmando que el bien y el mal dependían de cada individuo mientras que Sócrates hablaba de conceptos absolutos a través de preguntas a través de razonamientos Sócrates era muy complicado para sus contemporáneos la filosofía clásica hace mención a un tema de un discurso político lógico del pensamiento occidental la retórica la mayéutica de Sócrates retórica de los sofistas que implican llegar a esa verdad a través del convencimiento a través de la retórica a través de argumentos racionales mientras que mala mayéutica implica cuestionamientos inagotables que nos van a llegar a la búsqueda de esa verdad analizando el panorama general de la filosofía griega vamos a analizar dos periodos tenemos el periodo cosmológico o presocrático y el periodo de los sofistas y de Sócrates ahí va primer punto los primeros filósofos griegos hablaban del cosmos de los misterios de la naturaleza de los mitos ¿sale? cómo surgió el mundo cómo se encuentra conformado cuáles son los elementos que lo van a conformar en esta parte del conocimiento presocrático nos vamos a encontrar que el objetivo principal era lo que llamaron argi el logos a partir del pensamiento racional pero bueno dejamos el mundo de la naturaleza y la explicación de la esencia de las cosas para entrar a un análisis importante referente con el periodo de los sofistas y de Sócrates Sócrates del año 470 al año 399 antes de Cristo el último de los discípulos de Anaxágoras este confronta distintos e intensos debates sobre el conocimiento se centra en el hombre en vez de la naturaleza cambiamos la estructura de las cosas muy bien Sócrates tuvo muchos problemas con los sofistas porque porque cada uno de ellos defendía posturas y escuelas completamente distintas entonces aquí por ejemplo vamos a ver que tenemos a los sofistas que consideraban pues que había un conocimiento meramente relativo que al final de cuentas cada uno tenía una percepción sobre las cosas mientras que Sócrates hablaba de un conocimiento mucho más universal entonces Sócrates y los sofistas pues como que no andaban muy bien tenían una confrontación perfectamente marcada pero aquí hay que mencionar algo los sofistas tenían un control político algo que no tenía Sócrates y esto lo conllevó mis queridos amigos a que en un momento determinado Sócrates al cuestionar todo ese conocimiento que en su momento se consideraba ya dado relativo pues bueno lo llevó a tener conflictos con los sofistas y esto lo conllevó a que Sócrates fuera a un tribunal del aerópago y que ante este tribunal pues Sócrates se le conminara a dejar de pervertir a la juventud a dejar de cuestionar a los dioses a dejar de cuestionar a los sofistas Sócrates no aceptó ese veredicto y prefirió la muerte pero bueno vamos a entrar con el debate en relación a Sócrates y empezamos con un siguiente video que es de un canal de historia bien interesante y un poquito divertido que se llama Bully Magnus y bueno vamos a hablar sobre el juicio de Sócrates y conoceremos un poco más de él rápidamente lo pongo iniciamos en el 399 antes de Cristo el filósofo Sócrates fue condenado a muerte los cargos no creer en los dioses y pervertir a la juventud si estos cargos no eran tan graves en la antigua Grecia pero a Sócrates le costaron la vida porque bueno era un troll Sócrates fue uno de los fundadores de la filosofía occidental es uno de los pensadores más grandes de la historia y aún así es alguien de quien no sabemos gran cosa principalmente porque Sócrates nunca escribió nada la verdad es que estaba en contra de ello pensaba que uno debía hacerse de su propio conocimiento y visión del mundo sin andar tomando lo que otros dejaban por escrito algo me dice que no le hubieran gustado las redes sociales lo divas de la filosofía antigua eran todos unas princesas la fuente principal son los diálogos socráticos un compendio de conversaciones que según Platón Sócrates tuvo con varias personas de la época y que nos revelan el pensamiento del filósofo y su personalidad es común que pensemos en Sócrates como un viejito pacífico y frágil filosofando por los rincones y haciendo preguntas raras a la gente y eso último es verdad pero Sócrates no era para nada débil sirvió varias veces en el ejército de Atenas incluso participó en la guerra del peloponeso entre atenienses y espartanos desde joven Sócrates mostró una mente aguda y buen sentido del humor se dice que si un pensamiento atrapaba su mente podía quedarse de pie en silencio desde el alba hasta el anochecer pero estas conductas más que segregarlo lo hacían popular Sócrates era bien conocido por toda la sociedad ateniense que lo tenía por hombre muy sabio y rockstar tomen en cuenta que en esa época ser filósofo era muy glamuroso y Sócrates no era cualquiera era el filósofo rompecorazones al parecer media atenas quería tener la consideración de Sócrates especialmente los jóvenes que gustaban de oírlos reflexionar de su actitud ácida e irreverente y que irremediablemente terminaban prendados de él y a Sócrates a su vez le gustaban los mancebos así que supongo podemos agregarlo a la lista aunque con sus reservas claro porque bueno era griego Sócrates levantaba tantas pasiones que incluso tenemos registro de una escenita de celos en uno de los diálogos más famosos el banquete en el banquete Sócrates y sus amigos se reúnen en una fiesta y beben con moderación porque estaban muy crudos de la fiesta del día anterior fiesta post cruda griega clásica o algo así ahí por petición de Pedro uno de los asistentes los invitados empiezan a elogiar al amor cada uno da su visión del dios y del sentimiento y al final Sócrates les dice a todos que están mal porque eso es lo que Sócrates hacía pero entonces a la fiesta llega Alcibiades un antiguo amante de Sócrates bien borracho y cuando ve al filósofo junto a Gatón el anfitrión de la fiesta y según esto el más guapo de todos entra en un arranque de ustedes tampoco sólo descubrirán que Sócrates el objeto amado se convierte en el amante y les trae dolor dolor y sufrimiento Sócrates te amo porque es como el equivalente griego a las llamadas a la novia en estado de ebriedad y qué dijo Sócrates al respecto tranquilos chicos hay Sócrates para todos si era medio cretino y si tantos amaban a Sócrates por qué lo condenaron a morir bueno porque si unos lo amaban otros no lo podían ni ver especialmente la gente poderosa de Atenas y es que el filósofo tenía una costumbre trolear a todos como si no vieron mañana y para ello utilizaba la herramienta más poderosa jamás creada para estos fines Básicamente la mayéutica consiste en hacer un sin fin de preguntas lógicas sobre un asunto en particular con la intención de que todas las contradicciones caigan y que la persona que es cuestionada puede encontrar eventualmente la verdad suena muy noble pero créanme no es tan divertido para el que es cuestionado especialmente cuando Sócrates se burla de ti en el proceso sabio Eutifrón enséñale a este pobre viejo ignorante y dime qué es la santidad lo santo es lo que aman los dioses suena bien pero entonces todos los dioses aman lo mismo si lo que un dios odia no puede ser santo que pasa si otro dios lo ama y la cosa que se ama se ama porque es santa o es santa porque la amamos en ese caso no sería la santidad una condición del amor y no un ser en sí diálogos así que bibliográficamente correcto los detractores de Sócrates bastante molestos lo acusaron y llevaron a juicio la cosa no hubiera pasado a mayor si Sócrates hubiera dicho que lo sentía aunque fuera un poquito pero no la defensa del filósofo es legendaria y fue algo más o menos así queridos atenienses del jurado las acusaciones que me hacen son falsas hechas por un estúpido y ustedes son igualmente estúpidos por creerlas yo fui nombrado por el oráculo como el hombre más sabio y no lo creo por eso busqué gente sabia pero al cuestionarlo noté que todos eran unos idiotas así que no pueden culparme por eso además sepan que si me van a condenar a muerte el mayor daño se lo están haciendo a ustedes porque se van a quedar sin Sócrates fue condenado sus amigos trataron de ayudarlo a escapar pero él se negó decía que no había por qué temer a la muerte incluso defendía que podía ser una gran experiencia además quería probar un punto que las leyes debían ser obedecidas y respetadas incluso cuando estaban mal podríamos decir que aceptar la sentencia fue su máximo trolleo Sócrates bebió cicuta y murió con unos 70 años aproximadamente su legado de hombre sabio e ídolo juvenil perdura hasta nuestros días Sócrates el máximo filósofo de la antigüedad occidental y un troll de primera clase en serio usen la mayéutica para trollear en internet les aseguro que funciona pero usen la comprudencia nenes oh Sócrates pues bueno aprendimos un poco más de Sócrates de una forma divertida y bueno nos damos cuenta porque hasta cierto punto a muchas personas poderosas de la época pues no les pareció una persona pues tan 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 ad hoc verdad y bueno la condena que recibió Sócrates que inclusive como se menciona no tuvo la oportunidad de eludir la muerte pero no lo quiso así sino todo lo contrario quiso demostrar que las leyes por muy injustas que fueran deberían ser cumplidas y eso fue también una presentación importante que realizó Sócrates es una cuestión pues fundamental que fue base en su pensamiento y bueno también hasta cierto punto Sócrates se cuestionaba que una vida que no es reflexionada no vale la pena ser vivida desde este punto tenemos a su contraparte los llamados sofistas que a través de la retórica buscan convencer buscan persuadir todo es relativo depende el punto de vista de la persona todo es relativo porque depende de la argumentación algunos sofistas destacados que podemos mencionar por ejemplo es protágoras gorgias antícenes protágoras nos decía el hombre es la medida de todas las cosas en este caso fue consultor del rey pericles hasta cierto punto este es un pensamiento algo cínico porque entonces depende cada uno de nosotros para verificar un tema de la percepción de las cosas gorgias afirmaba que todo es falso y que solamente va hasta la retórica para convencer de que esto puede ser verdadero y antícenes fue un maestro de diógenes y fundó lo que fue lo que se conoce como la escuela cínica muy bien avanzamos un poco más y vamos a conocer lo referente a que Sócrates no concordaba con los sofistas sobre el concepto del bien y el mal él consideraba que era absoluto y no relativo como decían los sofistas hasta cierto punto el método socrático se apoyaba de la ironía y la mayéutica ya vimos que la mayéutica hacía preguntas interminables que cuestionaba el conocimiento que en su momento señalaban esos sofistas que se tenían la realidad es que no era así destacamos a dos grandes alumnos bueno el primero el segundo no fue tanto alumno de Sócrates sobre todo fue de Platón pero bueno Platón si fue un alumno directo de Sócrates Platón Platón consideraba que lo único eterno e inmutable es el mundo es el mundo de las ideas hay dos mundos el mundo sensible el que percibimos con los sentidos y el mundo inteligible que percibimos a través de nuestras ideas aquí voy a utilizar el mito de la caverna para explicar cómo nuestros sentidos nos engañan y de alguna manera ocultan la verdad muy bien nuestros sentidos nos engañan y pues de alguna manera nos ocultan esa verdad porque lo único que percibimos son ideas este es el idealismo platónico Platón escribió sobre su maestro Sócrates no solamente en la república sino también lo 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 cuestiona dentro de estos debates socráticos que se han hecho referencia con antelación y bueno Aristóteles que principalmente fue alumno de Platón vamos a encontrar que fue maestro de un gran conquistador Alejandro Magno 343 al 353 funda Eliseo en este punto Aristóteles incorpora ideas más naturales y llega a conclusiones del cual dependemos de los sentidos y la experiencia para aprender sentidos y la experiencia a esto también se le conoce con el nombre de intelectualismo estimados maestros bueno y que implica este conocimiento de Platón en realidad en relación a este mundo inmutable a través de las ideas vamos a confrontar entonces el mito de la caverna para entender un poco más de la filosofía platónica vamos a empezar qué es la realidad el conocimiento cuál es el sentido de la vida grandes temas que podrías abordar figurativamente explicando la existencia con un viaje por un camino o por el océano una escalada una guerra un libro un carrete de hilo un juego una ventana de oportunidad o un parpadeo demasiado corto de la vida de una llama hace 2400 años uno de los pensadores más famosos de la historia dijo que la vida es como estar encadenado en una cueva obligado a ver sombras que revolotean por una pared de piedra bastante alegre verdad fue lo que en realidad sugirió platón en su alegoría de la caverna incluida en el libro séptimo de la república en la que el filósofo griego imagina la sociedad ideal analizando conceptos como justicia verdad y belleza en la alegoría unos presos han sido confinados a una caverna desde su nacimiento de espaldas a la entrada sin poder girar la cabeza ni ver el mundo exterior y con un fuego detrás ocasionalmente gente y otras cosas pasan por delante de la entrada de la cueva proyectando sombras en la pared que ven los cautivos los prisioneros nombran y clasifican estas ilusiones creyendo que perciben entidades reales de repente un preso es liberado y llevado fuera por primera vez la luz hiere sus ojos y encuentra el nuevo entorno desorientador cuando le dicen que las cosas alrededor son reales mientras que las sombras eran meros reflejos no puede creerlo las sombras le parecían mucho más claras pero poco a poco sus ojos se adaptaban hasta poder mirar los reflejos en el sol cuya luz es la fuente última de todo lo que ha visto el prisionero vuelve a la cueva para compartir su descubrimiento pero ya no se acostumbra a la oscuridad y tiene dificultad para ver las sombras en la pared los otros prisioneros creen que el viaje lo ha hecho estúpido y ciego y se resisten violentamente a cualquier intento de ser liberados platón presenta este pasaje como una analogía de lo que se siente siendo un filósofo tratando de educar al público la mayoría de las personas no sólo está cómoda en su ignorancia sino que es hostil a cualquier persona que la señala de hecho en la vida real Sócrates fue condenado a muerte por el gobierno ateniense por perturbar el orden social y su alumno Platón filósofos con la parábola de la cueva Platón puede que argumente que las masas son demasiado tercas e ignorantes para autogobernarse pero la alegoría ha capturado la imaginación durante 2.400 años porque se puede interpretar de muchas más formas es importante destacar que la alegoría está conectada a la teoría de las formas desarrollada en otros diálogos de Platón que sostienen que tales como la redondez o la belleza de esta manera la cueva lleva a muchas cuestiones fundamentales incluyendo el origen del conocimiento el problema de la representación y la naturaleza de la realidad misma para los teólogos existen las formas ideales en la mente de un creador los filósofos del lenguaje ven las formas como conceptos lingüísticos la teoría ilustra el problema de agrupar cosas concretas bajo términos abstractos y otros aún se preguntan si realmente podemos saber que las cosas fuera de la cueva son más reales que las sombras al ir viviendo podemos estar seguros de lo que creemos que sabemos tal vez un día un rayo de luz perfore un agujero en tus verdades más básicas te liderarás luchando hacia la luz incluso a costa de perder o hábito luz o sombra decisiones difíciles pero si te sirve de consuelo no estás solo hay un montón de nosotros aquí abajo gracias por mirar TED en español si le gustó este vídeo haga clic en suscribirse y no se pierda nunca una oportunidad de aprender algo nuevo muy bien entonces en la alegoría de la caverna platón nos hace ese planteamiento sobre el mundo sensible el de los sentidos el hombre que estaba encadenado conoce de este mundo cuando sale de la caverna porque con antelación solamente percibía sombras el mundo de las ideas el inteligible este es un tema muy importante porque nos señala que los sentidos nos engaña y nos ocultan esa verdad muy bien bien pasamos a otros discípulos por ejemplo en este caso vamos a hablar de antístenes que desprecia las cuestiones convencionales y en este planteamiento de antístenes vamos a encontrar que considera que no ser esclavos de los placeres y creer en la vida sin objetivos en este punto hace un planteamiento que después siguió el alumno de antístenes que es diógenes el perro diógenes el perro se abandonó a sí mismo diógenes pues de alguna manera lo vamos a encontrar como una persona que si hoy lo viéramos pensaríamos que es un vagabundo diógenes tenía un pensamiento muy agudo y había renunciado a las cosas materiales ok ahí va un día dicen que Alejandro Magno se encontró con diógenes y le pidió que él era el gran Alejandro Magno que le pidiera lo que él quisiera y saben qué fue lo que le pidió diógenes el perro le dijo quítate que me tapas el sol eso fue lo único que en su momento le requirió diógenes al gran Alejandro Magno muy bien ok después tenemos también la referente con la escuela jardín fundada por Epicur 306 antes de Cristo afirma que se llega a la felicidad mediante la ausencia de preocupaciones un poco la filosofía Hakuna Matata quítate de problemas no estés pensando en complicaciones porque eso te quita felicidad sin preocupaciones es como hay que vivir sin miedo a la muerte a través del placer regido por prudencia entonces si te quitas de preocupaciones vas a ser completamente feliz bueno esta es la escuela de Epicuro pero también tenemos otros filósofos de esta escuela socrática y vamos a encontrar por ejemplo la escuela estoica de Zenón de sitio que nos dice la felicidad se encuentra a través de la aceptación del destino y el deber todos tenemos una función en esta vida y mientras aceptemos esa función que tenemos mientras aceptemos qué es lo que tenemos que hacer dentro de este mundo vamos a ser felices ¿sale? aceptación y llegamos a la escuela escéptica que tenemos a Pirrón de Elis que afirma que la verdad no existe y la felicidad se encuentra en abstención del juicio siendo la apatía lo ideal es decir sea apático sea ausente de alguna manera abstente de llegar a esa verdad y en ese momento podrás encontrar esa felicidad pero bueno a grosso modo hablar de la filosofía griega sería entrar a estudios muy muy profundos y nunca terminaríamos pero bueno de forma general es una versión abstracta de lo que es la filosofía griega ahora mis queridos amigos vamos a entrar nosotros a la filosofía romana que también es una parte importante que debemos de cuestionar al final de cuentas Roma se encontró completamente influenciada por las escuelas filosóficas griegas con el pensamiento de Aristóteles con el pensamiento de Sócrates con el pensamiento de Platón sabemos que al final de cuentas Roma tuvo una gran influencia sobre el mundo occidental y más o menos vamos a encontrar lo siguiente ok aquí está si se fijan tenemos un control importante de lo que en ese momento se concebía como el mundo aquí está ¿sale? si se fijan vamos a encontrar una percepción muy amplia desde su origen como una monarquía en la zona de Lazio aquí su crecimiento en una república y a través de un imperio si podemos ver muy bien prácticamente conquistó lo que eran esos territorios helénicos y entonces mucha de su cultura mucha de su religión y por supuesto su filosofía se trasladó al pensamiento romano muy bien en este punto vamos a encontrar nosotros que el pensamiento romano lo que se caracterizó por evitar la especulación priorizando por una filosofía práctica frente a una filosofía teórica la filosofía es un instrumento más para la acción en este punto vamos a distinguir entre el pragmatismo y el elictismo que son dos pensamientos muy importantes que podemos encontrar dentro de la filosofía romana y vamos a empezar el planteamiento pragmático y en este punto nos encontramos con la escuela filosófica cuyo concepto base es que solo es verdadero aquello que funciona enfocándose a un mundo real y objetivo si funciona es verdadero si no funciona es porque no lo es si es práctico utilízalo si no te sirve deséchalo solamente las cuestiones que no son útiles son las que vamos a aprovechar este pensamiento pragmático implica ir al punto ir sobre las cosas que no son útiles lo que no funciona pues no tiene una utilidad práctica mientras que encontramos el elictismo haciendo un planteamiento referente con un enfoque conceptual no se sostiene rígidamente a un paradigma o un conjunto de suposiciones lo más importante aquí mis estimados amigos tiene que ver con una aplicación práctica que en ese punto nosotros tenemos la facultad de tomar decisiones a diferencia de la escuela pragmática como ya mencionamos la cultura romana estuvo muy influenciada por la cultura griega pero algunos exponentes significativos de la cultura romana que podemos mencionar son los siguientes principales filósofos romanos encontramos a Cicerón encontramos a Seneca encontramos a Marco Aurelio y encontramos a San Agustín de Hipona muy bien hablamos por ejemplo en primer lugar de Marco Tulio Cicerón jurista político filósofo escritor y orador considerando un gran retórico sobre todo tuvo una gran influencia durante la época de la república sabemos que era un gran jurista que hacía debates muy interesantes en relación a la importancia que tiene la comprobación de la verdad si hablaba inclusive mucho del facto de los hechos señalaba que los abogados frente a los tribunales tenían que verificar los hechos para comprobar esa verdad no solamente dichos sino hablaba de hechos si logramos demostrar hechos entonces habremos llegado a esa verdad Marco Tulio Cicerón tenemos por ejemplo a Seneca nombre Lucio Aneo Seneca llamado Seneca el joven filósofo político orador y escritor romano sus principales obras eran de carácter moralista sobre la moral nos mencionaba Seneca que todos los seres humanos tenemos un libre albedrío en ese libre albedrío tenemos una facultad de decidir entre el bien y entre el mal al final de cuentas esas decisiones el ser humano las toma y tienen que ver con algunos aspectos que vamos a mencionar como por ejemplo en estos aspectos de naturaleza moral vamos encontrar que tiene las siguientes características este lenguaje normativo son normas unilaterales son normas que podríamos decir que llegan a un plano interno son normas que vamos a mencionar que son incoercibles y son normas que vamos a mencionar que son autónomas son unilaterales porque el ser humano toma decisiones entre el bien y el mal y esas decisiones pues tienen que ver con su propio ser quedan en un aspecto interno porque no es necesario que se exterioricen las normas morales son incoercibles porque no están sujetos a un castigo la consecuencia de no cumplir con normas morales es el remordimiento muy bien y son autónomas porque estas normas se van a regir de los valores de los principios de la tradición de la cultura etcétera etcétera muy bien ok perfecto continuamos por ejemplo con marco aurelio que es un emperador fue un emperador romano apodado el sabio o el filósofo es uno de los de las figuras más representativas de la filosofía estoica sobre todo se cuestionó una cuestión importante en relación a la importancia que tenía pues el imperio pero también al daño que causa la guerra hasta cierto punto trataba de justificar si la guerra era necesaria para el sostenimiento del imperio en este punto este emperador pues tenía una concepción de que una vez que los estados que en este caso el imperio hubiese alcanzado la mayor felicidad para las personas que en él se encontraban pues había cumplido con la misión cuál es la misión de un gobernante fue una cuestión importante dentro de su propia filosofía y tenemos a san agustín de hipona sobre todo lo vamos a ubicar prácticamente en la parte final del imperio cuando ya tenemos una concepción muy importante del cristianismo fue el máximo pensador del cristianismo durante sus primeros años dedicó gran parte a escribir sobre filosofía y teología habló de obras como confesiones y la ciudad de dios y en este punto dio una justificación del por qué dios existe y por supuesto que habló de las leyes del hombre y de las leyes de dios en este punto hace planteamientos interesantes por ejemplo en relación a la ley dice lo siguiente atentos por favor en este punto se cuestiona bueno hay una ley de la naturaleza ¿sale? que tiene que ver con esa voluntad de dios hay una ley del hombre ok y la norma justa es cuando esta norma es ilustrada por dios 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 es el máximo legislador dios nos inspira y si el ser humano hace una norma justa es porque esta fue inspiración de dios vean vean leyes antiguas compañeros ya quien hacen referencia en primer lugar a dios señalando que es el máximo legislador entonces quien ilustra es dios y dice mi este y se menciona que si la norma no es justa es de que el hombre no fue ilustrado por dios porque dios no nos puede dar una norma que sea injusta dios no nos puede dar una norma que no sea práctica en este punto vamos a encontrar la justificación de porque dios es el que crea la norma es el que crea el estado y es el que justifica sus instituciones bien avanzamos y vamos a encontrar mis estimados maestros aspectos tan importantes como el estoicismo fundado por Zenón de sitio en el año 301 antes de cristo hay un planteamiento importante sobre lo siguiente se puede alcanzar la libertad y la felicidad tan solo siendo ajeno a las comunidades a las comodidades materiales si solamente piensas en dinero no vas a llegar a ser feliz tienes que renunciar a esas comunidades la fortuna externa y dedicarnos a solamente acumulación no nos va a llevar a esa felicidad si tenemos alguna manera razones y virtudes eso nos conlleva una verdadera felicidad el universo es armonioso y causalmente relacionado todas todas las cosas son dadas por dios no hay un dios fuera de la naturaleza o en el mundo el mundo es su totalidad el que es divino dios hace las cosas tan perfectas que nos permite en este momento pues dar una explicación al mundo el mundo en su totalidad es el que es divino máxime a una explicación de dios esta es la esta es la escuela del estoicismo pero también por supuesto los romanos hicieron un planteamiento neoplatónico y en este planteamiento neoplatón platónico se basa principalmente en la doctrina de platón la búsqueda de la verdad la salvación al final de cuentas se hace un planteamiento sobre esa concepción de la realidad emanativa esto emana sobre el resto del universo el mal nos dice el neoplatonismo es simplemente la ausencia del bien como no tienes bondad en tu corazón como no actúas de forma bondadosa de forma precavida pues de alguna manera hay esa ausencia de bien el hombre está formado por cuerpo y alma al final de cuentas el cuerpo se deteriora el cuerpo se destruye pero el alma es inmortal empezamos a tener concepciones en relación de empezamos a aquí empezamos a tener vinculaciones directas con el cristianismo la cual le da esta primacía al alma porque el cuerpo termina pero el alma va a continuar el alma es inmortal muy bien entonces de todos estos planteamientos mis queridos amigos hemos llegado a un punto reflexivo importante la filosofía tiene una importancia para ese planteamiento del conocimiento queremos llegar a esa verdad queremos indagar queremos cuestionarnos al final de cuentas no podemos hablar nosotros de ciencia cualquiera que ésta sea compañeros si no tomamos como referencia la filosofía la filosofía es la base es el fundamento de todo la madre de todas las ciencias nosotros verificamos aquí mis queridos amigos una principal diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento filosófico muy bien en cuanto al conocimiento filosófico eso lo vamos a obtener a través del análisis a través de la indagación a través de la búsqueda de esa verdad preguntas del qué por qué para qué buscan el origen de las cosas conocemos al mundo desde su parte objetiva o material ¿sale? conocimiento filosófico objetivo o lo conocemos desde la persona desde el estudio del ser o lo conocemos a través de Dios el conocimiento filosófico teológico ¿cómo lo conocemos? ¿verdad? en este punto vamos a indagar que el conocimiento filosófico es racional ¿verdad? es racional porque a partir del conocimiento a partir de la reflexión a partir de la lógica vamos a llegar a ese conocimiento que no en todos los casos será verdadero pero hay una postura crítica en relación a ese conocimiento el conocimiento filosófico también vamos a partir que es analítico que es procedimental que tiene una metodología para su análisis de estudio mis estimados amigos hablamos de la historia y en relación a la historia manejamos que existen posturas distintas en distintos conceptos históricos no es lo mismo pensar en cómo se concebía el mundo hace 500 años a cómo lo concebimos el día de hoy partimos también de una cuestión por ejemplo de cómo se concebía el derecho desde el positivismo y cómo lo concebimos a partir del yusnaturalismo se menciona por supuesto mis estimados maestros las distintas ramas que conforman la filosofía que es un tema muy importante que debemos de conocer pero por supuesto es importante marcar una diferencia entre el conocimiento científico y filosófico no significa que sean conocimientos que se confronten y que no tengan puntos de unión por supuesto que los tienen al final de cuentas el conocimiento científico tiene un proceso tiene un método busca esa comprobación de la verdad pero no se hubiese llegado si no tenemos como antecedente el conocimiento filosófico ¿sale? lo que si distinguimos y tenemos que separar es el conocimiento meramente intuitivo o empírico porque el empírico se basa solamente en mi experiencia y el intuitivo pues en una cuestión meramente irracional ¿sale? y el conocimiento religioso pues tiene una implicación en relación sobre Dios la filosofía cambió con la historia la filosofía griega y la filosofía romana la podemos incluir dentro de la filosofía antigua hablamos de la filosofía medieval en donde la explicación del mundo la vamos a tener a partir de la existencia de Dios la filosofía moderna que tiene una implicación principalmente con autores como René Descartes como David Hume y por supuesto la filosofía contemporánea esto no concluye por supuesto que sigue evolucionando la filosofía esta cuestión nos va a conllevar también a un tema que estudiamos en esta sesión que tiene que ver con la teoría de el conocimiento y esta teoría del conocimiento nos conlleva al análisis al estudio del ser humano al origen de las cosas nosotros adquirimos conocimientos a través de la información nos estamos formando el conocimiento intelectual implica estudio implica allegarse de más información las preguntas de qué cuándo dónde verdad tenemos el conocimiento racional basado en el ejercicio de la razón y por supuesto el saber científico y el saber filosófico son dos cuestiones completamente distintas aunque vamos a complementarlas verdad ambos buscan la llegaban buscan explicar y llegar a una verdad ese es el punto de partida de la teoría del conocimiento y por supuesto mis queridos amigos toda esta historia que hemos mencionado sobre la filosofía griega y la filosofía romana si hablamos de los griegos son la cuna de la humanidad hablamos que sin lugar a duda los griegos hicieron grandes aportaciones pasando de una primera concepción de conocer el mundo que lo rodea del saber el origen de las cosas a partir de que el punto principal de estudio era el ser humano entonces la concepción socrática tuvo gran influencia con algunos alumnos como Platón y a su vez con Aristóteles estos personajes sin lugar a dudas trascendieron a la cultura romana y fueron una gran influencia para los romanos al final creo que hay tanto que conocer sobre la filosofía que de verdad a veces no es sencillo a veces pudiésemos llegar a cuestiones que me podrán decir ustedes que no tienen aplicaciones prácticas pero yo les diría que nos ayudan a reflexionar que nos ayudan a conocer el mundo y nos ayudan a indagar a llegar a esa verdad más allá de lo que perciben nuestros sentidos estimados amigos entonces en particular con este tema pues se cierra esta primera sesión sobre la filosofía del derecho y bueno es un concepto y son elementos que vale la pena mucho mencionar la verdad es que ahorita por ejemplo prácticamente tuvimos una exposición unilateral pero esperemos que por favor sobre estos conceptos que hemos debatido ustedes confronten ustedes verifiquen hagan sus planteamientos porque la filosofía conlleva eso verdad acuérdense que mencionamos no hay un conocimiento único universal todos los días hacemos conocimiento y empezamos a construirlo a partir de este debate muy bien pues bueno sí mucho mucho Gracias por ver el video